Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación de la segunda parte del tema 2, en el cual vamos a tratar sobre los tipos de tiempo en España y vamos a aprender a comentar un mapa meteorológico. Esto cobre las páginas desde las 60 hasta las 65 de nuestro libro. Este es el tipo de mapa meteorológico sobre el cual vamos a trabajar. Como sabéis aquí quedan reflejadas las borrascas y los anticiclones. La presión atmosférica medida con estas líneas llamadas isobaras que miden la presión en milivares o ectopascales que para nuestros efectos son realmente lo mismo. Van de 5 en 5 o de 4 en 4 como en este caso. Y sabemos que a partir de 1016 tenemos altas presiones y por debajo de 1016 tenemos bajas presiones. Las altas presiones generan un tiempo estable con pocas precipitaciones. Las bajas presiones generan un tiempo inestable, habitualmente si el aire es húmedo, con precipitaciones. ¿Dónde se encuentran masas de aire con distintas características? Tenemos frentes, un frente frío marcado en azul con triángulos, un frente cálido marcado en rojo con medios círculos que se desplazan en determinadas direcciones. Sabemos además que los anticiclones giran en el sentido de las agujas del reloj, mientras que las borrascas lo hacen en dirección contraria. Con lo cual, teniendo en cuenta que la fuerza del viento será mayor cuando nos encontremos con zonas en las cuales hay grandes diferencias de presión, es decir, las desobaras están muy juntas, sabemos que podemos ver la dirección del tiempo desde los anticiclones y las borrascas, conociendo la dirección general del viento. Y esto es muy importante porque nos permite ver qué masa de aire es la que está ejerciendo su influencia en este momento. En este caso, en el mapa que tenemos delante, el viento procede del suroeste, con lo cual sus características van a estar marcadas por estas circunstancias. Esta es la situación en superficie. Los otros tipos de mapas meteorológicos serán en altura y reflejarán la situación de la jet stream o corriente del chorro que ya hemos comentado. Los tipos de tiempo en la península ibérica varían en función de las estaciones, invierno, verano y las estaciones equinociales de otoño y primavera, en las cuales, en función de las temperaturas y la situación de la atmósfera, nos podemos encontrar distintas situaciones. En invierno, afectan especialmente los anticiclones térmicos, que son aquellos causados por el enfriamiento del aire que desciende, aumentando la presión sobre el terreno, por lo tanto, creando una zona de altas presiones, de tiempos estables. Los anticiclones polares atlánticos, procedentes del norte o del neroeste, por lo tanto, más húmedos y, sobre todo, muy fríos, pueden causar olas de frío y pueden llegar a causar nieve, sobre todo en las montañas. El frente polar, que es la llegada de una masa de aire frío de origen polar, que choca y avanza sobre el aire cálido tropical. Y las borrascas atlánticas, procedentes del océano atlántico, sobre todo la borrasca de Islandia. En verano, la gran influencia es la del anticiclón de las Azores, que, debido a que la corriente de chorro asciende y se sitúa por el norte, el anticiclón de las Azores del océano atlántico puede igualmente ascender y ejercer su influencia sobre la península ibérica, causando un tiempo estable, es la razón de las escasas precipitaciones durante los veranos de la península ibérica, o del anticiclón norteafricano menos habitual, que puede igualmente ascender y ejercer su influencia. Pueden, además, originarse tormentas por el calentamiento del suelo, que supone que el aire igualmente se caliente y ascienda, provocando un enfriamiento y precipitaciones, o por la llegada de aire frío en altura, que igualmente enfría el aire, haciendo que el vapor de agua en su interior se condense y aparezcan precipitaciones. En otoño y primavera nos encontramos tiempos anticiclónicos, que pueden ser similares a los del verano y a los del invierno, o situaciones de borrascas, que son las que causan las lluvias de otoño y de primavera. Además, borrascas atlánticas llegadas desde el oeste, que supone que, al ser procedentes del océano, están cargadas de humedad y, debido a la distribución del relieve peninsular de manera periférica, como ya habíamos dicho, hace que, si bien detiene la influencia de los aires más húmedos del norte, permite que entren más fácilmente los vientos del oeste, especialmente las zonas más llanas, al sur del sistema central. La situación del este, en cambio, es por la llegada del viento mediterráneo, inestable, cargado de humedad, que igualmente provocaría precipitaciones. No obstante, afecta casi exclusivamente a la costa mediterránea, precisamente por esta disposición periférica del relieve, que hace que no entre al interior, donde, de hecho, se encuentran situaciones mucho más secas, aumentando, además, también por el efecto joer, que ya habíamos comentado. Y la gota fría, finalmente, es la llegada de una gran borrasca en altura, con aire frío, que obliga al aire a elevarse, a enfriarse y, por lo tanto, llover de forma torrencia. Canarias tiene unas situaciones particulares, ya que queda bastante al margen de estos cambios meteorológicos. Está afectada, fundamentalmente, por los alisios, que son unos vientos casi continuos, frescos y húmedos, procedentes del noreste, que afectan de manera constante a las islas. Cuando reciben aire polar, no suponen un gran enfriamiento, pero sí que pueden causar temporales, es decir, lluvias torrenciales de carácter muy destructivo. Y cuando reciben aire del desierto sahariano, tienen olas de calor, con aumento de la temperatura y sequedad. Por lo tanto, los tipos de tiempo que se distinguen fundamentalmente por la dirección de la cual proceden son el tiempo del noreste, del norte, del noroeste, del oeste, del suroeste o del sur, que son muy similares, con lo cual los vamos a estudiar juntos. El tiempo del este, procedente del mediterráneo. La gota fría, que consiste en la llegada de una borrasca en altura. Un tiempo cálido y estable por la actuación de un anticiclón. Una ola de calor por la llegada de un frente cálido del sur. Y el tiempo tormentoso de verano por las borrascas, que se establecen sobre la península ibérica en estas fechas. A continuación, vamos a ir viendo uno a uno los tipos de tiempo que hemos visto. Y de paso, vamos a tratar de ver cómo podríamos comentar un mapa sin óptico, un mapa meteorológico o de tiempo. En primer lugar, los mapas meteorológicos siempre están, suelen venir en parejas, con un mapa en superficie y un mapa en altura. En este caso, es la topografía de la superficie de 500 milibares. Esto quiere decir que está regulando la situación que hay, no a ras de suelo, como aquí, sino a los 500 milibares. Y nos está indicando a qué altura del terreno se alcanzan los 500 milibares. A 5.880 metros, 5.880 metros, 5.760 metros, etc. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver, igualmente, las altas y bajas presiones. Vemos que las altas presiones alcanzan los 500 milibares mucho más arriba que las bajas presiones. Por el simple hecho de que, si los 500 milibares están a, como en este caso, casi 6.000 metros de altura, tenemos un gran espacio para que haya todavía más aire que ejercer presión hasta llegar a la superficie. Mientras que, si esos mismos 500 milibares se producen, como en la borrasca que tenemos arriba, a unos 5.300 metros de altura, la distancia hacia el suelo es mucho menor, con lo cual la presión del aire en su conjunto será igualmente más baja. Además, esto nos permite ver por dónde fluye la jet stream, la corriente en chorro. Recordad que es una corriente de aire continua que divide las zonas de bajas presiones frías del norte con las zonas de altas presiones más cálidas del sur. Y se detecta en el mapa porque las isobaras, en este caso, las líneas que marquen la altitud, se encuentran mucho más juntas. Por lo tanto, si tenemos que dibujar la corriente en chorro en este mapa, sería más o menos así. Esto quiere decir que la corriente en chorro está yendo muy ondulada, creando vaguadas, profundas vaguadas con bajas presiones aquí y aquí, y dorsales o crestas con zonas de altas presiones, como vemos aquí. Recordad, además, que la corriente en chorro siempre circula en la misma dirección, desde el oeste hacia el este, con lo cual nos puede dar, y de hecho nos da una idea de hacia dónde se están moviendo los centros de acción y en qué dirección está fluyendo el aire en altura, que no tiene por qué coincidir necesariamente con la situación en superficie. También nos permite conocer la fecha, aunque siempre va a aparecer la fecha en los mapas, y el hecho de que esté situada en zonas medias, es decir, no llega a ser tan bajo como podría ser para cubrir, por ejemplo, la península ibérica, ni tan alto como para estar únicamente por las islas británicas, no está, por lo tanto, en invierno, que es cuando baja, ni en verano, que es cuando está en la salida. Es una situación intermedia, en este caso, en septiembre, como podemos ver en la fecha. Eso es básicamente lo que tendríamos que comentar de un mapa en altura. Entonces llegamos al mapa en superficie, del cual podemos decir bastantes más cosas, porque nos afecta de manera más directa. Quedan reflejadas, como conocemos, las borrascas, los anticiclones, incluye las isobaras, que esta vez sí miden la presión atmosférica sobre un punto de la superficie, 1024, 1020, 1016, 1012, etc. Y también los frentes, frentes cálidos y frentes fríos, con la dirección en la cual se están moviendo. Podemos conocer muchas cosas. La primera es localizar dónde están los anticiclones y las borrascas que afectan a la península ibérica, en este caso, fundamentalmente, este anticiclón de aquí sobre el Atlántico, un anticiclón posiblemente procedente del norte, un anticiclón polar marítimo, que es un reflejo del que tenemos en la otra imagen, arrastrado por la corriente en chorro, y una borrasca sobre la península Escambinaba, que también es un reflejo de la borrasca que tenemos en la altura causada por la vaguada de la corriente en chorro. El anticiclón y la borrasca, además, tienen una constante, y es que siempre giran de la misma forma. Los anticiclones giran en el sentido de las agujas del reloj, mientras que las borrascas giran en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto nos demuestra claramente que el viento está fluyendo desde el norte hacia el sur. Por eso, esto es una situación que llamamos situación del norte, o situación de viento del norte, como, por supuesto, en este caso tenemos reflejado en el propio título. Este viento procedente del norte es una masa de aire de las que habíamos definido como AM, es decir, ártico-marítimo. Recordad que las polares proceden del noroeste, y las árticas marítimas del norte, las árticas continentales y las polares continentales proceden del noreste. Por lo tanto, tenemos, como hemos dicho, una masa de aire ártica-marítimo. ¿Qué características tenían? Eran frías y, aunque originariamente eran muy secas, el ártico, por la baja humedad, por la baja evaporación, es muy seco, se va a ir humedeciendo en su paso por el mar. Por lo tanto, va a ser humedecido e inestable. Cuando hablamos de meteorología, inestabilidad supone, básicamente, vientos y lluvias. Con lo cual, esta masa de aire llegada del norte, ¿qué va a suponer? Un viento frío y, en ocasiones, nieve, sobre todo en las montañas y en zonas más frías del interior. Cuando no hace frío suficiente como para que nieve, como quizás puede ser el caso de septiembre, no va a llegar a provocar nevadas, pero puede, desde luego, provocar tiempo frío e incluso casos de granizo, cuando hace que el aire ascienda muy rápidamente a temperaturas muy frías y, por lo tanto, se congele el vapor de agua que contiene y precipite. Por cierto, en el mapa en altura también podemos ver las temperaturas, en este caso, menos 12 grados, con esta línea azul, menos 20 grados, menos 24 grados. Son temperaturas muy frías las que vemos y estas temperaturas situadas al norte son las que, impulsadas por estos vientos, se van a ir igualmente trasladando hacia el sur. Pero, evidentemente, esto no quiere decir que vaya a ser menos 24 grados en la península ibérica, pero si el aire en altura, en la atmósfera, a cosa de 5.000 metros, como estamos viendo en este mapa, tiene menos 20, menos 24 grados de temperatura, evidentemente el aire va a ser mucho más frío. En esta situación, en primer lugar, podemos fijarnos en la corriente en chorro, que es fácil advertir que está siguiendo una trayectoria muy ondulada. Esto va a crear profundas vaguadas con borrascas y crestas con anticiclones. Además, las temperaturas, igual que en el caso anterior, van a ser muy frías. 24, menos 20, menos 18 grados centígrados. Esta es bastante variable, así que no es fácil ver su situación exacta, pero está claro que baja mucho, con lo cual, posiblemente, como de hecho nos confirma la fecha, se trate de una situación invernal. Como os digo, siempre va a tener la fecha, con lo cual no tenemos que hacer cablas. Es importante que nos fijemos en ello. Se trata de una situación de invierno, por lo tanto, la corriente en chorro está baja, como vemos en el mapa, además está ondulada, creando esta variación entre borrascas y anticiclones. Eso es lo principal que tenemos que ver del mapa en altura. Del mapa en superficie, podemos observar la presencia de un anticiclón muy importante sobre Europa, con lo cual se trata posiblemente de un anticiclón térmico. Esto es causado por el enfriamiento del aire que desciende aumentando la presión, por lo tanto, creando un anticiclón. Es típico del interior del continente, del interior de la península, en invierno. Tenemos también una borrasca al norte y otra borrasca sobre el Mediterráneo, que hacen ver su influencia, pero escasamente, porque están muy lejos. Tenemos un frente frío que se aproxima, pero igualmente, de momento, no afecta a la península ibérica, que recordad, es lo que estamos analizando. Nos tocaría ver los vientos. Entonces, como se trata de un anticiclón, va a girar en la dirección de las agujas del reloj, de forma que los vientos van a girar así. Tenemos una borrasca girando en dirección contraria a las agujas del reloj, pero es verdad que queda un poco lejos y otra igualmente... Perdón, he hecho al revés. En cualquier caso, como digo, quedan lejos en ambos casos. Así que no afectan directamente a la península ibérica. La península ibérica está recibiendo vientos impulsados por este anticiclón y por occidentes, entonces, del noreste. Los vientos del noreste son los vientos P-C, es decir, polares continentales, que eran característicos por ser vientos muy fríos y muy secos. Recordad, los polares marítimos, los árticos marítimos, y los árticos continentales. En este caso nos afectan los P-C, los polares continentales. Es, por lo tanto, ya hemos dicho, una situación del noroeste, un tiempo muy frío y muy seco. ¿Qué puede generar? Pues, lo que dicta el sentido común. En el interior, una situación muy fría, que puede causar heladas por la congelación del vapor de agua que se deposita directamente en forma de hielo o nieblas de irradiación, recordad aquellas, que se generaban simplemente por la temperatura del propio terreno que congela el vapor de agua sin intervención de factores externos. En Baleares y Levante, donde no va a llegar a hacer tanto frío, puede provocar nevadas en determinados casos o lluvias torrenciales. Y en Canarias, lo normal es que se limite a estas lluvias torrenciales y, en todo caso, a nieve en la punta del trío. Cuando se da en otras estaciones que no son invierno, simplemente supone un gran descenso de las temperaturas, una ola de frío y, en ocasiones, si es un descenso muy súbito, granja. A continuación, en el siguiente mapa, observamos una vez más en el mapa en altura la corriente en chorro que, una vez más, tiene una trayectoria ondulada con crestas anticiclónicas y vaguadas borrascosas. Unas temperaturas, además, igualmente frías que se van a reflejar en el mapa en superficie en el cual nos encontramos un anticiclón y una borrasca porque la otra borrasca y el otro anticiclón que vemos en el mapa están demasiado lejos como para afectar a la península ibérica. fijándonos en la dirección del viento el anticiclón en el sentido de las agujas del reloj la borrasca en el sentido contrario a las agujas del reloj dirigen el viento claramente desde el noroeste el noroeste como conocemos es una masa de viento PM es decir polar marítimo que es fría pero se va humedeciendo por el contacto con el mar y se va recalentando de forma que no es tan frío como el viento ártico del norte o el ártico continental o el polar continental que igualmente es mucho más frío por lo tanto que va a suponer frío y precipitaciones como por supuesto tenemos en nuestro título por la humedad que carga y por el frío que arrastra sin embargo conocemos de sobre la disposición del relieve en la península ibérica lo que quiere decir que gran parte de este frío y de esta nieve va a quedarse precisamente en la cordillera del norte y van a entrar en forma de lluvias al interior sobre todo en la parte de la meseta supone vientos fuertes con las precipitaciones que se van debilitando a medida que llegan al interior peninsular porque va teniendo que atravesar cada vez más cordilleras como sabemos y en otras estaciones que no es el invierno que tenemos reflejado en este mapa se tratará de temperaturas simplemente más frescas que puede causar lluvias en la cordillera cantábrica y tormentas en el interior de la mesa en esta situación nos encontramos con unas características de la jet stream algo diferentes porque vemos que las líneas que la señalan son mucho más rectas esto es lo que se llama una trayectoria zonal es decir no ondulada una trayectoria mucho más rectilínea está bastante baja lo cual nos indica que se trata de invierno como nos confirma la fecha y pasaríamos sin más cosas que reseñar en el mapa en altura a comentar el mapa en superficie donde vemos un par de borrascas en el atlántico y un anticiclón igualmente en el atlántico hacia el sur y sobre todo una gran influencia de estos frentes fríos que están moviéndose en dirección oeste este lo cual en realidad ya nos da una pista de lo que está sucediendo vemos que aquí el frente ya ha colapsado como habíamos comentado en su momento por la acción de la propia borrasca que que cierra el frente frío acaba como va a suceder aquí debajo alcanzando al frente cálido por lo tanto el frente cálido solamente ocurre en superficie el frente frío solamente ocurre el frente cálido en la masa de aire cálido en altura y el frente frío queda como el único en la superficie esta borrasca que vemos y la otra un poco más al sur son posiblemente estas borrascas de dos frentes que habíamos comentado en su momento con lo cual causantes desde un tiempo inestable viendo la dirección del aire aunque simplemente por la dirección de las osobaras lo podemos imaginar y en el anticiclón en dirección contraria se trata de una situación en la cual el aire viene el aire se desplaza formando viento procedente desde el oeste que encontramos en el oeste evidentemente el océano atlántico por lo tanto va a ser un viento cargado de humedad que entra en la península ibérica dejando ver su influencia sobre todo al norte en la cordillera cantábrica y disminuyendo de intensidad a medida que va entrando hacia el interior de la meseta por ser muy ancha muy sólida y por lo tanto no afecta tanto al literal levantino es propio de las situaciones equinociales es decir de otoño y de primavera y del invierno cuando se producen estas lluvias ¿por qué no se producen estas características en verano? porque como hemos dicho la corriente en chorro estaría mucho más elevada impidiendo el paso a estas borrascas y permitiendo que este anticiclón que se trata del anticiclón de las azores subiera hacia el norte creando por lo tanto una situación mucho más estable en esta situación podemos ver como en el mapa en altura la corriente en chorro hace una profundísima curva una vaguada como habíamos dicho por lo tanto una zona de bajas presiones con una borrasca muy profunda que va a tener su correlato en el mapa en superficie no solamente eso sino que las temperaturas podemos ver que son bastante más elevadas de lo que estamos acostumbrados a ver en este en este tipo de mapas en altura lo cual indica un tiempo bastante más cálido y pasando a ello en el mapa en superficie tenemos los centros de acción de una borrasca y un anticiclón otro anticiclón y otro anticiclón aunque los que más nos afectan son estos tres fundamentalmente esta borrasca tan profunda ¿por qué sabemos que es tan profunda tiene tanta intensidad? porque tiene muchas isobaras muchas de estas líneas que además están muy juntas correspondiente a ser causado por esta curva tan profunda de la jet stream en la corriente en chorro está moviendo una serie de frentes vimos que posiblemente sea lo que ha colaborado a causar estas borrascas y tenemos este anticiclón continental europeo causado posiblemente por el el frío de la tierra que se ha elevado haciendo que surjan unas altas presiones viendo la dirección del aire en dirección contraria a las agujas del reloj lo mueve esta borrasca que es muy grande por lo tanto lo mueve con gran intensidad lo mismo sucede con esta otra aunque es verdad que queda prácticamente fuera de nuestro mapa así que no no es tan relevante y con este otro anticiclón pasa lo mismo lo movería en esta dirección pero además al ser un anticiclón con tan poca intensidad porque tiene las isobaras muy separadas como podemos ver el aire que llegaría a la península ibérica es mucho más por lo tanto la corriente de aire fuerte caracterizada por estas isobaras tan juntas es la que impulsa esta borrasca esta borrasca hace girar el aire por todo este camino con lo cual sería un aire originariamente PM es decir polar marítimo este es un aire en su momento frío pero vemos que ha hecho un largo recorrido desde que se origina en el polo con lo cual se ha ido recalentando por la base por la parte más baja y cargándose de humedad de esta forma va a llegar bastante más cálido de lo habitual para esta fecha como podemos ver en el mapa sería una situación equinoccial es decir otoño y llegaría un aire cálido y húmedo causando lluvias torrenciales sobre todo al sur de la península ibérica que pueden desembocar en temporales en esta situación la corriente en chorro sigue una trayectoria curva muy acentuada que crea una amplia vaguada que cubre prácticamente toda Europa causando una zona de bajas presiones y una gran dorsal que en este caso se ha quedado incluso sobre Reino Unido tan escarpada que ha sido esto va a crear un tiempo cambiante es típico de las estaciones equinocciales es decir intermedias que en este caso es la entrada del otoño esta situación tiene su reflejo en superficie con el anticiclón en altura situado prácticamente en el mismo sitio en superficie y la borrasca en este caso un poco más al sur en la superficie con lo cual si vemos la distribución del aire por parte de borrascas y anticiclones no se está canalizando el aire directamente desde el mediterráneo el aire del mediterráneo como corresponde a sus características en su paso por el mar va a ser húmedo y va a ser bastante inestable lo cual provoca unas intensas lluvias poco habituales en la región lo que puede hacer que se desborden los ríos que se quedan casi exclusivamente en el mediterráneo por la disposición periférica de las cordilleras catalanas y los sistemas bélicos y los sistemas bélicos que ya conocimos la situación en este caso puede parecer un poco más complicada de ver porque al intentar trazar el recorrido de la corriente en chorro podemos pensar que es esto pero entonces esta borrasca de aquí no nos cuadra la razón es muy sencilla y es que originariamente la corriente en chorro estaba trazando una curva muy fuerte una gran vaguada por el sur como vemos en este caso pero fue tan intensa que acabó desgajándose como el meandro de un río que se queda aislado y continuó más hacia el norte de forma que la borrasca original quedó prácticamente aislada pero sigue ejerciendo su influencia como vemos en el mapa en superficie en esta situación propia además del otoño ya lo iremos viendo como corresponde a la fecha no tenemos una dirección clara del aire de hecho en el mapa en superficie el anticiclón existe empuja ligeramente el aire del mediterráneo quizás pero no tiene mucha fuerza las líneas están muy separadas con lo cual es muy poco intenso la borrasca en cambio sí que tiene más fuerza está más o menos estable está haciendo que colapsen estos frentes frío y cálido y sobre todo se ha quedado encerrada es una borrasca rodeada de altas presiones es además una zona en la cual las temperaturas como hemos visto en el otro mapa son frías por lo tanto tenemos una bolsa de aire frío aislada del resto que va a hacer esto que el aire ascienda muy velozmente por lo tanto se condense toda la humedad que tiene a gran velocidad causando unas intensas lluvias torrenciales es además típico del otoño cuando el mar está comparativamente más cálido y el contraste entre el frío del aire es mayor aquí nos encontramos con una situación distinta a otras que hemos visto porque la corriente en chorro circula prácticamente recta es lo que se llama una trayectoria zonal es decir sin grandes variaciones y por lo tanto sin estas vaguadas de bajas presiones y estas crestas de altas presiones tenemos una pequeña depresión una pequeña zona de baja presión al sur de la península ibérica pero no tiene una gran incidencia de hecho las líneas que miden la igualdad de presiones están muy muy separadas con lo cual no no hay grandes cambios las temperaturas además no son muy bajas de hecho son menos 8 grados que es bastante calor para lo que estamos acostumbrados sobre todo teniendo en cuenta que no estamos en pleno verano se trata de se trata de de otoño en el mapa en superficie este esta zona tan alta por la cual circula la corriente en chorro permite que el anticiclón de las azores haya ido ascendiendo y ejerciendo gran influencia sobre la península ibérica vemos que estas líneas estas isobaras se extienden ampliamente con lo cual la diferencia de presión no es muy elevada no hay presiones muy intensas ni bajas ni altas hay algunos frentes por arriba pero no afectan directamente a la península ibérica con lo cual se va a tratar de un tiempo fundamentalmente estable como tenemos en el título y además es un tiempo cálido porque en primer lugar ya hemos visto como en el mapa en altura las temperaturas no son muy frías pero además si no si vemos la dirección del viento vemos que si el anticiclón de las azores lo dirigiría de esta forma pero por ejemplo una borrasca que tiene que estar situada aquí y lo sabemos porque las presiones van descendiendo se ocuparía por su parte de subir el aire así que en realidad como las isobaras están muy separadas no hay una gran fuerza del aire esto permite que un aire cálido del sur vaya ascendiendo se trata del aire TN el aire tropical marítimo que por lo tanto va a ser cálido y bastante húmedo no llega a llover precisamente porque se trata de un momento de altas presiones pero sí que aumenta las temperaturas sobre todo al sur de la península ibérica donde se ve más claramente la influencia de estos vientos cálidos que pueden en la zona levantina en la zona del mediterráneo causar tiempo de bochorno de un calor asfixiante por la gran humedad en este mapa es difícil ver dónde está la corriente en chorro precisamente porque está muy alta de forma que se sale de nuestro mapa estaría aproximadamente por aquí como vemos por la presencia de estos anticiclones a los cuales ha permitido ascender y esta pequeña borrasca por una suave vaguada que está haciendo con lo cual su distribución no llega a ser zonal no está recta pero está tan elevada precisamente por tratarse de un momento de verano que no afecta a la península ibérica esto permite que los anticiclones asciendan en este caso el anticiclón de las azores que suele actuar por esta zona no está presente puede simplemente haber subido demasiado lo que implica una llegada de aire del sur el aire va a ir moviéndose y va a suponer para la llegada de la península ibérica de un aire T-C es decir tropical continental que es un aire muy cálido pero al mismo tiempo muy seco proviene del Sáhara y va a hacer ver su influencia en el norte peninsular que va a tener sobre todo en verano un tiempo muy cálido y muy seco hay momentos de bajas presiones por ejemplo se puede apreciar como la presión va a ir descendiendo aquí tenemos menos de 1016 milibares que sabemos que ya es una zona de baja presión con lo cual aproximadamente por aquí debería haber una borrasca que puede ascender hasta situarse sobre la península ibérica pero incluso aunque ascienda no es habitual que provoque lluvias precisamente porque en altura tenemos altas presiones que impiden esta inestabilidad porque el aire es muy seco con lo cual aunque sea inestable no hay humedad para que llueva y en el caso de que efectivamente produzca lluvias se tratarían sobre todo de grandes tormentas de verano muy súbitas pero normalmente también muy breves con un gran aparato eléctrico por último y con esto terminamos con esta muy consciente exhaustiva presentación de los tipos de tiempo en España nos encontramos con una última situación propia del verano como vemos aquí en el cual la corriente en chorro está muy elevada y por lo tanto no afecta directamente a la península ibérica aunque presenta una zona de bajas presiones que puede haber sido una antigua vaguada un antiguo giro de la corriente en chorro que se ha desgajado de la misma quedando aislada no tiene una gran intensidad sin embargo no tiene las líneas muy juntas pero sigue existiendo en el mapa en superficie lo que vemos es la aparición de no una sino dos borrascas en la península ibérica al parecer sin ningún sentido pero que en realidad se debe precisamente a las altas temperaturas que han hecho como ya hemos dicho que el suelo se caliente el aire se caliente a su vez ascienda y cree unas bajas presiones con una gran elevación súbita muy rápida muy intensa del aire que puede romper las altas presiones de la altura o en este caso ser ayudado por unas bajas presiones que ya estuvieran establecidas aquí provocando unas intensas tormentas de verano con gran nubosidad por la rápida condensación del vapor de agua presente en las nubes y un intenso aparato eléctrico que afecta a la península ibérica con esto termina nuestra presentación así que muchas gracias por escucharla y cualquier duda o cualquier comentario por favor no dejes de acudir a mí muchas gracias no dejes de acudir a mí no dejes de acudir a mí no dejes de acudir a mí Gracias.